Este próximo sábado en Azcaray, a las 8 de la tarde, va a tener lugar el primer encuentro de jóvenes orquestas. Además, esto es un elemento también, un reclamo turístico, en fin de semana especialmente para Azcaray y para esa zona de La Rioja, y viene a identificar con una actividad más también a La Rioja con la música, y Azcaray de una forma muy especial con la música y de una enorme tradición musical. En total van a ser 200 los jóvenes músicos, alumnos y también profesores de cuatro orquestas de La Rioja y de Navarra que van a participar en este primer encuentro de jóvenes orquestas, que son el Collegium Musicum de La Rioja, la joven orquesta del Conservatorio de Calahorra, la del Conservatorio de Aro y la Orquesta 4E de Navarra, que está formada por varias escuelas de música de Navarra.